Carlos Clavijo denuncia, las cifras de violencia de Cali son mayores que las que presentan las autoridades. Bueno, Carlos Andrés Clavijo es heredero, en comillas, de un trabajo de su padre, a quien recordamos mucho por sus iniciativas. Carlos Andrés Clavijo también ha estado trabajando ya en su propio proyecto. ¿Este es como uno de los objetivos de cristalizarlo, de tener esa curul? Hace 10 años, como muchas familias, fuimos también tocados por la violencia. Mi padre fue asesinado con muchos ciudadanos, como no los 1950 homicidios que hubo en el 2013, sino los 2382 homicidios que hubo. Y eso ha tocado mucho. La violencia traspasa nuestras salas, traspasa nuestros baños, nos emite a nuestros cuartos y la gente hoy todavía respira miedo. Ese sinsabor no ha terminado. Y por eso nuestra familia ha pensado y ha continuado que, a pesar de todas las dificultades, hay que levantarnos. El gran reto es mirar cómo el Estado puede darle un gran acompañamiento. Es increíble que solamente la política pública de seguridad esté arraigada en el tema de control, en el tema de convención, no en el tema de prevención. El tema de prevención es cómo vamos a acompañar a esas personas o a esas familias, Oscar. A esos 2382 homicidios que ocurrieron, ¿quién nos va a acompañar? Y que nosotros hoy también tuvimos esa gran diferencia. ¿Cómo así que los 2382 no son 1950 según la cifra oficial? No, las cifras oficiales fueron maquilladas realmente. Nuevamente tenemos que hacer esta gran denuncia y no podemos decirles a las autoridades que se sigan escondiendo los homicidios. No ganamos nada con políticas lay alrededor del tema de la seguridad. La gente no aguanta más, la gente está cansada. ¿Cómo maquillaron las cifras? Las maquillan porque sencillamente hay muchos homicidios que son perpetrados y que las personas o los osisos o los ciudadanos que lamentablemente sufren esto, las familias, fallecen a los 3, a los 5 días, a los 15 días. Y sencillamente dicen que es un deceso por alguna otra actividad cuando realmente es un homicidio. Muchos de esos ocurren y muchos de ellos no son contabilizados. Esa es la gran diferencia que hay entre las autoridades que no han realmente asumido esa gran responsabilidad. Esa denuncia es muy seria porque se manejó siempre una cifra de 1965, 1950 y que esa era la cifra que de todo modo sigue siendo brutal, es la palabra para Cali. Pero entonces son muchos más de acuerdo a lo que usted me está diciendo. Es demasiado más, son demasiado más y realmente no son los registrados y las autoridades han querido simplemente mitigar esto diciendo otras informaciones. Entonces no es sano de que se le diga la opinión de otra cosa. No lo digo con el ánimo de destruir, lo digo con el ánimo de construir. Si no conocemos el problema no vamos a encontrar la solución. Precisamente que hay como proyectos, como iniciativas planteadas desde su campaña para el Congreso para la Seguridad Ciudadana. Que pienso que hoy por hoy es uno de los principales flagelos que tenemos en estas capitales. Antes de eso tenemos que hacerle un llamado a la reflexión, un llamado a la autoridad civil que es el señor alcalde. Que realmente tome acciones concretas. No podemos desgastarnos un año entero en un problema de uniformes verdes si es conveniente o no conveniente el plan desarme. Era para que ya se tomaran las represalias contundentes por parte del señor alcalde frente a lo que por ejemplo está sucediendo en el tema de la tercera brigada. Se alquilan las armas a 300, 500 mil pesos. Las investigaciones de la revista Semana de la Iglesia Católica, las denuncias hechas por el obispo son muy alarmantes. Y nosotros las recogemos como preocupantes para los caleños. Desde allá se sabe, era para que hace rato el alcalde le hubiera pedido la intervención por parte del gobierno nacional, por parte del señor presidente a la tercera brigada. Estos hechos no pueden ser y seguir pasando. ¿Qué pasó con el caso Casallas? Un caso donde estaba comprometido el coronel Casallas en actos delictuosos participando en 14 atracos a entidades bancarias. Es un tema muy fuerte. Yo creo que hemos acompañado a la autoridad, hemos acompañado a la fuerza pública, le hemos dado los instrumentos. ¿Qué más necesitamos darle? Ahora vamos a exigirle resultados. El Congreso debe hacer lo propio. Nosotros tenemos un gran reto. Nosotros sabemos que la política pública debe comenzarse a darle un viraje total. Por un peso que se invierta en prevención, nos vamos a ahorrar siete pesos en el tema de control, el tema de cohesión. Y me refiero a temas cruciales como el tema de drogas. ¿Cómo es posible que a estas alturas el centro de reclusión del infractor no tiene ninguna solución? Llevamos dos años de este gobierno y el gobierno no ha tomado soluciones oportunas frente a este acto que es muy preocupante. ¿Acaso los embarazos precoces no afectan la violencia? Estos son temas que nosotros vamos a comenzar a acompañar. Primero, primer compromiso con el Valle del Cauca y con Santiago de Cali. Me comprometo en que los recursos que se necesitan para el centro de reclusión del infractor van a ser gestionados por el próximo Congreso y por el próximo gobierno. Ese es un gran compromiso porque yo creo que esos jóvenes no se merecen un centro penitenciario, sino que se merecen un centro de formación y una oportunidad. Precisamente, o sea, parte de la inquietud, sobre todo de los votos de opinión en las ciudades van a estar apuntando hacia eso. O sea, el tema de cómo nos van a proteger, con qué leyes, con qué severidad sobre todo. El tema de la dosis personal, por ejemplo, a nivel legislativo. Hay inquietudes también desde su perspectiva de cambios profundos porque la dosis personal ha generado consumo inusitado de drogas en los parques, obviamente redes de vendedores de drogas o jíbaros que llaman en las calles, cartelitos de la droga que crecieron y eso es parte también de origen de la violencia en Cali. Parto de que ha sido un desastre y hay que aceptarlo, la política antidrogas a nivel mundial fracasó. Y como tengo que decirle que ha fracasado la política pública de seguridad, por lo menos en Santiago de Cali ha fracasado. Hace 10 años teníamos más de 2.000 homicidios y hoy tenemos lo mismo. Y frente al tema del consumo de drogas, ¿qué le ofrece? Partamos de la realidad. Esto no es crítica, esto es busquemos la realidad para buscar salidas. ¿Qué le ofrece la ciudad a los jóvenes? Un camino de entrar a las pandillas y otro camino de entrar a las drogas. Eso es lo que hoy se está ofertando, digamos esa es la oferta laboral o la oferta sistemática de nuestra ciudad. Los jóvenes hoy no tienen... Si no es que estudiar una carrera, se quedan en la casa viendo Fox Sports. No tenemos oportunidades para ellos. ¿Usted puede creer, Oscar, que no tenemos un solo centro de rehabilitación de drogas oficial? No lo hay. No lo hay, no existe. Tampoco hay un centro de tránsito para las personas de la calle, los habitantes de la calle, y si no una iniciativa independiente de la iglesia, pero como estatal no hay. No lo tenemos y ¿cómo es posible que todavía no tenemos una política pública de prevención? Por eso estoy hablando de 19 programas que le entregamos al secretario de gobierno, al doctor Carlos José Holguín, y que simplemente lo empapeló. Realmente no hay competencia para enfrentar la lucha contra el crimen, no hay competencia para el tema de enfrentar la lucha y el consumo de estupefacientes. Y nuestros jóvenes se están yendo, nuestros jóvenes. Entonces, nosotros tenemos que atacar allí donde realmente están las oportunidades para ellos y desearles oportunidades. Y uno de ellos también es el tema laboral. Por eso el Partido Liberal va a presentar una iniciativa el 20 de julio, que más adelantico se lo voy a comentar. Alguien, Sebastián, el tema del Valle, los recursos, la carretera Buenaventura, que está a medias, el tema del aeropuerto para Cali, o sea, tantos temas, sobre todo el tema de la bancada. ¿Qué puede hacer usted, siendo elegido, resultando electo por el Valle, a nivel especialmente de que esos recursos verdaderamente estén llegando a la región? Mire, yo sé que esos temas son muy importantes para todo el Valle del Cauca. El tema de competitividad es un tema que conocemos, que sabemos que la cercanía con el Pacífico debe ser una realidad, pero hay un tema urgente que me duele más, me duele más que sobre el tema laboral, por ejemplo, la gente del Pacífico. El tema laboral es un tema que realmente está totalmente llegando a unos niveles descomunales, 64% de desempleados en Buenaventura, es un tema muy fuerte. Mientras tengamos un corredor con la capital del Valle del Cauca, pues no vamos a reducir estos índices de desempleo. El Partido Liberal, la bancada parlamentaria, va a presentar, vamos a presentar, porque vamos a ganar las elecciones, vamos a ganar las elecciones, pero con estas iniciativas. El 20 de julio vamos a presentar la ley del descarte, es una ley para aquella población que completó 40 años, Oscar, óigase bien, 40 años, y que hoy es considerada descartada, porque sencillamente dice que ya está muy vieja. Cuentos, nosotros vamos a presentar esta iniciativa para darles estímulos fiscales, tributarios a las empresas que nos cobijen a aquella población, y esos son los compromisos. Por eso es que el Partido Liberal no es solamente de caras bonitas ni de temas, no, está construyendo propuestas contundentes para Colombia, y el Valle del Cauca va a ser un gran alivio para eso, y la gente de Buenaventura, la gente de Cali, que uno tiene actividad laboral, pues vamos a generar una oportunidad para ellos. Bueno, finalmente, ¿con cuántos votos sale usted elegido en la Cámara? ¿Cuál es el índice o el límite que deben tener, de acuerdo a como están las apuestas, faltando unas semanas para que haya elecciones? Nosotros tenemos que sacar aproximadamente 40 mil ciudadanos vallecaucanos que nos acompañen. No es fácil, el reto no es fácil, pero es posible. Es posible, y yo puedo decirle hoy, transmitirle a todo el Valle del Cauca, que vamos a ganar las elecciones, pero la vamos a ganar con estas iniciativas, porque muchos de ellos también ven algunas oportunidades, y a la gente que quiere apoyar a este muchacho, pues que nos den la oportunidad, Oscar. ¿A dónde viene el ellos o nosotros? ¿A ellos o nosotros? Ellos son los que nos cansamos de la seguridad. Ellos son los que nos han robado los celulares todos los días en las esquinas. Ellos, los doctores que siempre votamos y que siempre nos defraudaron y que sencillamente no aparecieron. Ellos los que, de una u otra forma, también se sienten afectados porque les robaron la salud. Nosotros queremos un mejor sistema de salud. A mí me duele decirle a este Congreso que no ha sido capaz de afrontar una reforma a la salud, un tema contundente para todos los ciudadanos. Y se lo digo porque simplemente le cambiaron la palabra EPS por gestores sociales. Y nosotros los que queremos realmente la seguridad y queremos oportunidades. Esa es la gran diferencia entre ellos o nosotros. Este 9 de marzo la gente tendrá que decidir. Yo sé que ha venido ocurriendo un tema de incredulidad y desconfianza, pero tampoco nos podemos quedar callados y tampoco nos podemos quedar sentados el 9 de marzo. Bueno, pues muchas gracias por haber venido aquí a lo de Sebastián. Bueno, detrás de Sebastián, muchas gracias a todos. Oscar, un saludo afectuoso a todos los televidentes. Dios los acompaña.